Mensaje urgente para todos los padres. ¿Sabes por qué las águilas construyen sus nidos con hierbas y plumas, pero también con muchas espinas? Lo hacen porque cuando sus hijos llegan a cierta edad y tienen todas las condiciones para valerse por sí mismos, el águila quita las plumas y las hierbas para que los aguiluchos puedan sentir el dolor de los pinchazos de las espinas y sepan que es hora de abandonar el nido y empezar a volar por sí mismos. Ahí es cuando la madre águila lanza a su hijo y le enseña a volar. Al principio el aguilucho se cae porque no sabe volar, pero lo sigue intentando hasta que aprende e inicia su propio camino. Las águilas no mantienen a hijos ociosos. O vuelas o vuelas, no hay otra opción. Moraleja. Los mejores regalos que les puedes dar a tus hijos son las raíces de la responsabilidad y las alas de la independencia. No hagas por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Enseñales y déjalos volar. Guarda este video para que nunca olvides este mensaje y compártelo con todos los padres que conozcas.